Chama, teníamos rato sin grabar. ¿Cómo está la pierna aquí? Sí, ¿se ve? ¿Cómo nos vemos lindos? Se mueve el abdomen igual se hueso. ¿Vieron que me corté el pelo? Madre, qué emoción. Volvimos, volvimos. Abrázame, porque después dicen que no me queremos. Sí, después dicen que no nos queremos. Ajá, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenides a todas las personas que nos están viendo ahora. Teníamos rato sin grabar. Sí, hola, madre. Feliz año nuevo. Primero que todo. Feliz año, claro que sí. Feliz año 2023. Me encanta, nosotras. Feliz año ya es como 30 de enero. Es verdad, pero es que nos tardamos en grabar, porque bueno, como pueden ver, se cambiaron unas cositas. Tiene que tomar vacaciones también. Sí, una se seca el cerebro y una que también no estudio, imagínate, más todavía. Pero como pueden ver, el set tiene cositas nuevas, tiene esto, tiene esto que después vamos a hablar de eso. Y tiene esta cosa verde, porque si ustedes se acuerdan que esto estaba gris, bueno, ya no está gris. Ya no está gris. Capaz debajo de esto está gris, pero encima no. Capaz. Puede ser. Y como pueden ver, nos regalaron esto que se llama Candy. Se llama Candy y su pronombre son... ¿Cómo que es esto? Se llama Candy y... Candy dice unicorn, porque ahora yo sé Spanglish. With a big heart. O sea, Candy es una mujer que tiene un corazón grande donde caen muchos hombres. Entonces... Claro. Me encanta que se llama Candy y tiene un tatuaje en el tobillo. Bueno, tiene dos. Eso habla mucho de ella. Y el culo tiene una mariposa. También habla mucho de que tiene una mariposa en el árbol. Me encanta que aquí la amiga dice besos y abrazos. ¡Wow! ¡Claro! ¡Muchísimas gracias, Paula, madre, que es nuestra totona de Patreon, que nos regaló a Candy! Candy, Candy, Candy. Está bella, está bella. Y a nosotras nos mandó unos gatitos. Y está coqueta. Sí, nos mandó unos gatitos que no los tenemos acá. Candy, ponte aquí sentada. No, a Candy no le gusta sentarse. Ella es crofiteria. Candy es bellísima. Ella es crofiteria. Me gustó. Yo sabía que te iba a gustar. ¡Marico, amo a Candy! Te gustó, te gustó. A mí me gustan mucho los unicornios y los ponis. Ver, yo te regalé una cosita de unicornio. No soy gay. Yo te lo traje, te lo traje. No la he mostrado todavía. O sea, yo no quería mostrar las historias primero porque Neyser me dio unas cositas, me regaló unas vainas. Man, espérate que llegue todo. Pero yo la tenía que ver primero para poder decir, mira Neyser me dio esto. Claro. Para que la historia tenga lógica, en fin. Espérate que llegue todo porque yo te traje. No es el punto. Yo te traje una franelita de lana del rey. Vamos a empezar. Vamos a bailar después de tanto tiempo. ¡Eso es Neyser! ¡Es Yassi! ¡Es Neyser! ¡Es Yassi! ¡Es Neyser! ¡Yeah! ¡Eh! ¡Hola, Madre! ¡Feliz Año Nuevo! Bienvenidos al episodio número 80. O episodio 80. Ese culo te revienta. Claro que sí, claro que sí. El episodio 80. Por cuatro olitas al Patreon entra. ¡Eh! 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 No jodas, empezó el año emprendiendo. Mania, empezaste el año árabe. Me gusta que estás, desde que viste a mi papá y lo conociste, estás implementando sus herramientas. En ese reel de la playa, marico. ¿Te gustó? Sí. Marico, sabes que yo sin querer dije que tenía 50. Y te digo que comentaron la gente, porque mi papá no tiene 50, mi papá tiene como 60 y pico. Y la gente comentaba y que bueno, a tu papá lo rodaron espichado. Y yo, marico. ¿Cómo así? Es que, verga, para tener 50 está acabado. Y yo, no, es que no tiene 50, tiene 60. Marico, la gente sí es mala. Marico, la gente sí es fea. Yo lo vi sexy porque lo vi en la playa, así tipo... Ay, mi papá es un hombre guapo, pues. Sí, madre, madre. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Me corté el pelo, pero no por nada así, sino que yo... Les explico, yo siempre he querido tener el pelo cortico, tú sabes. Pero a mí me da miedo, porque a mí me decían, no, es que tú tienes la cara redonda y vas a parecer una cachapa. Y yo, bueno, cachapa ya soy. Pero que me iba a ver fe y que me iba a ver rara porque yo tengo la cara redonda. Y después yo descubrí, cuando yo adelgace, que yo no tengo la cara redonda. No. Yo tengo aquí, mira, ya online, le dicen por ahí, en inglés. ¿Viste? Yo lo tengo, yo no tengo la cara redonda y me lo corté y ahora todo el mundo, qué bello y tal. Pero sí parezco como una menor de edad. Madre mire, lo que puso Enmir, episodio 80, Shakira Piqué con el Vista en los Revientas. ¡Ajo! ¡Feminista! Me gustó, Enmir. Enmir me gustó. Hablando de Shakira. Ajá. Que yo no quería hablar de esto porque yo siento que he hablado mucho de Shakira y Piqué. Ya siento que tengo como... Lo he hecho en el podcast. Tengo como siete reels hablando de Shakira y Piqué, pero yo sí disfruté esa sesión. Yo sí me gustó, yo la tripié y a toda esa gente que dice que es mala, bueno, esa es su opinión. Esa es su opinión. O sea, yo pienso que sí, la letra está buenísima, marico, la letra es lo máximo y me encanta que Shakira se haya desahogado, porque creo que ella no tuvo la oportunidad de hablar, bueno sí la tuvo pero no quiso hablarlo, hasta que sacó esta canción bien pensado, lo facturaste mami, lo hiciste rechísimo, marico. Plata, plata. Y creo que, marico, ya puedes decir todo lo que le dé la gana y la gente no tiene por qué salir a decir, ay no, nadie piensa en los carajitos. Marico, el papá era el que tenía que pensar en los carajitos primero que todo, porque le echan la culpa a ella. Siempre. Es que siempre la mujer tiene que ser como la persona madura de la relación. Es como que, ah no, a mí me da rabia eso, porque no, bueno, si él la cagó, tú la vas a cagar. Ah, pues yo no la estoy cagando, yo me estoy, mira, respondiendo a la cagada. Claro. ¿Pero qué es lo que no te gustó? Como el ritmo. Es algo que me atrapa, porque para ser una sesión del Visa, no me estás dando villana antillana. Claro, claro. No me estás dando Nati Peluso, no me estás dando Snow The Product, que como que son sesiones que yo voy a escuchar una y otra vez y voy a decir, marico, que viene tan racha. Que por cierto, Visa, si llegas a ver esto, hola, yo me llamo Yassi y yo quiero que hagas una colaboración con Batial. Vas una verga, Batial sería bueno. Marico es lo máximo. Y pero esa canción de Shakira no es como que, yo la escuché una vez y me dio la dilla. ¿Te dio la dilla? O sea, no por la letra, pero la letra está increíble. Pero escucharla es como que no la voy a volver a escuchar. Es como la tiradera esta de este marico. De Residente. De Shakira está mejor, obviamente. Obviamente. Pero la de Residente es una mierda y fue como que, ok, esto lo voy a escuchar. Claro, porque lo que pasa es que eso no es... Yo no la volveré a escuchar todavía. Porque no es una canción, es una tiradera. Claro. Por eso es que capaz no te gusta, porque... Por ejemplo, la de Villanotillano es rap. Claro. La de Nati Peluso también es una canción pop con rapsito. Claro. La de Snowden también es rap. La de Snowden también es rap. Pero Shakira es una artista que no hace rap. No, claro. Es una artista que te hace balada. Claro, pero yo no espero que me hagas un rap. Y bachata, exacto. O sea, no era como que si me hubieses dado una balada a un rap. Pero es como que la canción no me llama tanto la atención. No, pero es que yo siento que eso ni siquiera es como... Mira, voy a sacar una canción comercial. Esto no es una canción comercial. Esto es una canción que ella sacó para desahogarse y vamos a ver. Porque por el beef, por la gente, el queso que tenía la gente, marico. La gente tenía demasiado queso. Porque yo estaba viendo... Hay un chamo que yo veo que es de Colombia que se llama José. El YouTube se llama José M. Y él habla de música y todo eso. Y él está hablando de esto. Y, marico, qué loco como alcanzó este peo del plagio de Briela. Claro. ¿Sabes? Briela nunca dijo que la plagiaron, por cierto. Entonces, que el chamo lo es incluso. Y el chamo es de Colombia, pues. Sí, como que... Y él estaba diciendo que, coño, que la canción está buena. Pero, obviamente, esto lo saca otra artista y no va a pegar. Claro, total. Porque es una canción normal. No me estás dando una vaina rechísima y tienes razón, porque la sacó Shakira. Claro. Por el peo pique, obviamente iba a pegar, pues. Obviamente iba a pegar. Y me encanta que le lance a Clara. Yo no es que... Mira, yo soy feminista. A mí me gusta... Ay, mira. Vamos a hablar de esto porque... Hay que hablar de Clara. Porque veo mucha gente, ¿no? Que porque... Porque nombraste a otra mujer y vamos a hablar de eso ahorita. Yo que tengo las bases para hablarlo. Porque yo vi mucho de eso. Pero habla tú primero porque yo soy sorora. Contigo. Es que... O sea, a ver. Eh... Obviamente me parece chimbo la cantidad de hate que le cae. Porque yo sé que hay gente que le está diciendo vainas horribles. Por supuesto que sí. Y ella... Esto es como... Sabes, tú eres responsable de esto. Pero yo también siento como... Esa coña tiene que 22 años. Ella es menor que nosotros. Sí, creo que es una chamba. Y yo siento que a los 22 tampoco es una edad donde tú eres muy madura. Ojo. Ella sabía lo que estaba haciendo. Claro. Pero cuando tienes 22 años y te escribes una celebridad así arrechísima. Una estrella del fútbol. Y es como que... Obviamente tú dices, mierda, ¿qué es esto? Tú sabes que tiene una pareja que es... Una mujer que es un ícono. Que ella hizo historia. Sabes que te vas a meter en peo, ¿verdad? Pero es como que yo... Yo me puedo decir, coño, claro. Esta carajo no pensó bien. Es huevón igual. Y capaz que coño le estaría diciendo piqué. Pero... Pero no la defiendo. Pues solo estoy diciendo como que capaz en unos años ella se arrepienta de todo esto. Porque, marica, quedaste rayada. No, quedaste rayada. Y Shakira te odia. De por vía, mana. ¿Tú sabes qué es que decir? No, Shakira no le caigo bien. Y que Shakira te dedica una canción a ti. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, más bien recibió súper protagonismo en la chama. Pero sí he visto muchos comentarios de personas diciendo... No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué Shakira la cosifica? ¿Por qué Shakira dice que ella es mejor que ella y es más grande? ¿Por qué la nombra en su canción? Ah, bueno. Tú sí eres... Empezando por esto. Exacto. O sea, todos los cachos de mi mamá que le montaron a mi mamá. Todos. Para no decir, marico, todos los cachos eran amigas de mi mamá o conocías de mi mamá o jebas que trabajaban en el negocio. Es decir, ellas sabían en qué áreas se estaban metiendo. Tú eres tan responsable como el hombre. Porque el hombre no hace esa cochinada solo. Entonces tú te prestaste para esa cochinada pública que tú sabías, marica, que te iban a enterar. Y además fuiste capaz de meterte a la casa donde vivían sus hijos y la mujer. Como que, ah, bueno, no importa. Echándole la mermelada en el huevo al otro. A ti no te da pena, Clara. Además, si yo me quiero que es un hombre casado o una mujer casada, lo mínimo que yo le decir, no, marico, en tu casa. No, vámonos para un hotel, ¿sabes? Vamos a hacerlo calladito para que la gente no se entere. Vamos a... Ah, no, te vas a prestar. O comprame una casa. Tú no eres piqué, pues. Tú no tienes plata. Es verdad. Es verdad. Me vas a llevar para la casa de tu hijo donde duerme tu mujer y tus hijos. Eso es cochinada. Claro. Entonces, tú ahí eres responsable. Tú ya ahí no eres una santa. Tú ahí ya no... La sororidad. Tú no tuviste sororidad. Eres una sangana. Si tú no tuviste sororidad, ¿cómo tú esperas que la otra persona a la que le hiciste daño tenga, sea sorora contigo? No existe, mami. Tú te prestaste para algo horrible. Tú pusiste en burla a la mujer casi que una de las mujeres de habla hispana y de cantantes latinoamericanos más importantes del mundo porque te querías coger un bobolongo ahí porque, marico, yo no sabía que Piqué era tan estúpido. Sí. Hasta que yo lo vi hablar y yo dije, Dios mío, pero este chamo... Es un bobo. Es un bobolongo. Literal, es un FIFA. Es un bobolcoño, un bobercoño. Ese cono de los maravillosos dice boboercoño. Piqué es un bobercoño. A mí me estresa... Esto no es body shaming porque no voy a decir. Pero a mí me estresa que Piqué siempre se tomó las fotos así. Sí, yo no sé. Marico, no sé por qué se toma fotos con cara de que, marico... Es raro, es raro. Y obliga a sus hijos a tomarse fotos así con esa cara, así como que no entiendo que si quiere que le damos los ojos que son verdes que ya se los vimos. Pero... Pero sí, o sea, yo puedo hablar todo el día de por qué la sesión de Shakira era necesaria y por qué toda la música que saque Shakira a partir de aquí es necesaria e importante porque ahí también hay unas críticas que vi que es como que no, que ella queda ahí como se puso al mismo nivel. No se está poniendo al mismo nivel. Esa es la cantidad de plata que se está metiendo esa mujer y que no solo está alimentando a Piqué. Porque Piqué ahorita me imagino que va a cerrar con marcas gracias a Shakira y que los menciona porque Piqué al lado de Shakira es una hormiga, es una migaja y Shakira es una mierda gigante y Piqué es un pupú. Y también que la cantidad de marketing que se ha hecho alrededor de esta verga, la cantidad de marcas venezolanas. KFC en estos días lanzó una promoción solo para gente que tiene Twingo. Y ahí tú has visto las colas de KFC. Mariko, ¿sabes qué bolas que tú seas una artista? Y solo con una canción tú logres que todo el mundo mueva dinero. O sea, tú con tu canción. ¡Qué bolas! Entonces para que tú veas que esa mujer lo que es es arrecha. Y en estos días la vieron grabando con Karol G. Ah, bueno. Ahora sí se acomodó esto. Sí, Shakira. No, pero Mariko ya tiene el derecho de hablarlo. O sea, ¿qué esperaban que ella hiciera? Ese es su trabajo. Ella le tiene que comer a los niños también. Y comer a ella misma y pagar las deudas de la hacienda y toda la vaina que tiene. La hacienda que le dejó Piqué y mudarse. Entonces, obviamente Shakira tiene que... Va a ser una canción, es lo mínimo. Debería sacar un álbum completo. Un álbum completo como va de él. Pero Mariko, por supuesto que sí. No está haciendo nada malo. No. Adel lo hizo, y eso es verdad lo que dice la gente. Adel lo hizo que habló todo su matrimonio, divorcio, no sé qué. Y la gente no dijo un coño. Es verdad. A Shakira se le están cayendo encima. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué bruja? Shakira en el balcón de su casa. Ah, eso lo vi, pero no sé si es real. ¿Si es real? Que la hace a los suegros, que es una bruja y la canción. Y la canción a todos los demás y reina, yo te apoyo. Claro. No, que además tiene a los suegros viviendo en puerta a puerta. O sea, ella tuvo que lanzar una pared porque antes eso no había división, sino que ella abría la puerta y la suegra dice, hola, ¿cómo está? Pero viste que supuestamente la suegra le daba like a las vainas de Shakira en Twitter. Sí. Como que le dio like a la sesión del Visa, del tuit del Visa, y otra cosa diciendo como que coño, Piqué la cagó, ¿sabes? Claro, bueno. Y el tuit decía como que la mamá dijo, yo no cuido pendejo. Bueno, es verdad, Mari. Es verdad, es verdad. Y esa es la sororidad real. Esa es verdadera sororidad. Que tú no alcahuetees las mierdas a tus hijos. A tus hijos. Que esa es la primera que hace una madre realmente. Pues, por ejemplo, nosotras. Que nos alcahuetean. Claro. A pesar. A pesar. Todavía. A mí tampoco. Mentira. Es verdad. Pero eso le pasa a la gente heterosexual. Claro. Que tiene suerte. Eso sí es verdad. Ah, chica, una nada. A los heterosexuales sí. Bueno, las mamás sí le alcahuetean a los hijos. Sí, qué bueno. A los heterosexuales. A mí nunca me han alcahueteado nada. A mí tampoco. Y yo no voy a poner a mi hermano aquí al fuego. Pero hay preferencias. Y yo lo digo. Y yo siempre he dicho que hay una preferencia. Y yo sé cuál es mi puesto de marico en la casa. De para atrás. Para atrás. Disminuido. Claro, de disminuido. Marico, que en estos días fuimos al zoológico. Hablando de eso. Ah, y saben que fuimos al expansú en el latillo. Y venimos a hablar cosas lindas del expansú. ¿Es para qué va? O sea, es que yo no sé. Yo siempre he tenido encuentros como... O sea, antes y cuando yo me decían, no, que el zoológico es feo. Coño, sí es verdad. Pero estos animales son animales que tú puedes conseguir en todos lados, menos los camellos. Entonces es como una granjita de contacto que afuera decía que la mayoría de las personas que van son personas con contratos especiales. Sí. No sé cómo se dice. Corrígeme si me equivoco. Dice con necesidades especiales que es como si para que tú vayas a los niños y porque de hecho tienen una parte donde es como para que ellos estudien aprendiendo a los animales. Sí. Que es como un museito. Ahí no entramos, pero ahí decía. Y también para que toquen a los animales que a los niños les gusta el contacto. Entonces es súper lindo porque puedes llevar a cualquier persona. O sea, y se pasa un rato a grabar y tiene un cafetín. No es por hacerle promos, pero a la vez me pareció chimbo porque fuimos y estaba vacío. Capaz, bueno, porque fuimos el viernes al mediodía. Pero coño, es tan bonito y hay animales tan lindos que quieren ser, que les gusta el cariño y que tú les des la zanahoria que te dan, porque te dan una zanahoria en la entrada y tú le das comidita a los animales. Y son cabras, hay burritos, hay caballos, hay ponis, hay patos. Hay monos. Hay todo. Hay pavos, hay gallinas. O sea, como dicen, son animales que te encuentras en una granja y de paso son animales que están bien cuidados. Yo también estoy en contra de los zoológicos porque coño, qué chimbo que un animal no esté en su hábitat. Pero ahí se ve que los animales sí están cuidados. No vas a ver ningún animal pasando hambre o enfermo o tal. Es verdad. Están bien. Y de hecho, nosotros fuimos, ese día sí estaba vacío y estaban limpiando los animalitos y tal. Entonces hay una vaquita que tienen súper linda, que la entrenan. Entonces como para que ella haga sus trucos de vaca. Son súper lindas. Sí, como que hasta hamburguesa, tal. Y se hace hamburguesa. No, borra. Pero. Pero. Marico, me dio risa porque Ana los veía. Yo le digo, Ana, no los ves y no te provoca no comer, rica. A ver, yo me los como igual. Están bonitos, pero yo me los como igual. Yo está mal parida. Hay un video de nosotros que fuimos a grabar nuestro reel de reencuentro. Que Ana, Ana está viendo los cochinos y dice, vera, qué lindos. Para comérselos. Y tú dices, Ana. Y tú dices, Ana. Sí, Ana, Ana. Marico, qué risa. No, pero sí la pasamos súper bien en el zoológico. Creo que a veces hace falta eso y me gustó porque la mayoría del personal eran mujeres. Unas chamitas ahí, veterinarias, atendiendo a los animales y estando pendientes. No, pero de verdad, o sea, los invitamos a ir para que así ayudan a los animalitos a que coman también y que los cuiden. Si ustedes van, si al zoológico le va bien o a los animales le va bien. Es verdad. Ah, claro. Las entradas. ¿Qué? Sí, claro. Vamos a hacer la promoción completa, gratis. Bueno, ya qué coño. Ya no se grabará ya. Las entradas cuestan 10 dólares. Si van con otras personas, una les sale gratis y cada entrada incluye una bolsita de zanahoria. ¿Viste? 30. Y tienen un estacionamiento súper grande. Aunque si no quieren ir al zoológico, igual si quieren conectar con ustedes espiritualmente, pueden pagar el Patreon por tan solo 4 dólares al mes. Por 4 dólares. No te amo zanahoria, pero te damos algo más. Claro, madre. Tenemos los envíos como estamos haciendo ahorita con los totones de Patreon, que ya tenemos una fecha fija para hacerlo siempre. Tenemos el grupo de Telegram, que para que ustedes hablen con nosotras, nos manden videos y estemos por ahí conectadas. Y tienen el contenido extra que subimos a Patreon después de grabar en YouTube. Fact. Para que vaya. ¿Qué tiene ese contenido, madre? De distinto. ¿Qué contenido es nuestro? Claro, chica, el de Patreon. El de Patreon. Bueno, que tiene contenido, de nuevo, que hablamos huevonada de verdad. O sea, aquí hablamos huevonada, pero allá te decimos nombre, apellido, dónde estudió, en qué parte. Mira, te damos el chisme con sustancia y con para que tú... Mira, tú tienes todo allá. Y de hecho, ahorita vamos a hablar de algo en Patreon que no hemos podido hablar, que yo quiero hablar en Patreon. Yo no lo puedo decir ahorita, pero lo digo en Patreon. Claro, hay que hablar de eso así por encimita, por encimita. Entonces, nos vemos. A mí me gusta, yo te digo algo, yo acepté que me gusta el chisme. Y acepté que el mundo entero se mueve alrededor del chisme. Con lo de Shakira nos dimos cuenta. No, y con nosotras también, chica, que la gente pensó que tú y yo habíamos terminado. Y todo el mundo dice, ay, el reencuentro. Eso es chisme, papá. Eso es chisme. Eso, mira, alimenta al público. Marico, a mí me parece loco como hay gente que de verdad cree que somos novios. O sea, yo entiendo que en el... Como hay gente que duda de eso. Como hay gente que cree que... Que duda de que somos novios. Exacto. Que duda, verdad. Y son muchas cosas, son muchas cosas, la verdad, la gente en internet. No, la gente en internet, no entiendo. Él podrá hacer lo que él sea y yo también, pero eso no quiere decir que no nos amemos intensamente y seamos novios y compartamos una cama. Bueno, que las relaciones sexuales pueden ser un poco raras. O sea, puede ser algo que tú no estás acostumbrado o acostumbrada, pero igual son relaciones. Claro. Solo que la gente está acostumbrada. Hombre, mujer, heterosexual, cis, como sea, y ya no. Hay distintos tipos de relaciones. Un hombre heterosexual no puede ser crop top. Exacto. Hablando de esos crop tops, marico, yo sí me puse triste. ¿Saben qué? Esta ropa... Yo tengo una de Shane. Entonces yo tengo unos cupones de descuento. Y yo le digo a Yassi, pásame qué ropita quieres y yo te la pido. Y me llega aquí a la casa. Y, marico, yo no sé. Yo vi estos crop tops y dije, qué bellos estos crop tops. Esos son los míos. Cuando llegó, marico, y yo los guindé, los lavé, me los puse, los puse ahí en el escaparate. Y Yassi, coño madre, yo creo que me falta algo. Y yo, no, chica, no te falta nada. Claro, yo soy poquita ropa. Claro que me falta. Me falta algo. Y cuando me meto en la mierda de Shane, los crop tops eran de él y ahora yo estoy más triste, marico, porque tú me los prestaste, ¿verdad? Tú me los prestaste. ¿Sabes qué? Me da mucha risa porque, bueno, o sea, me dio risa como la situación más no el chiste. Porque nosotras compramos esta ropa en Black Friday cuando fue. Y entonces, Neisser me dice, marico, debe ser el día más chimo para esos niños de Shane. Marico, debe ser el día más chimo. ¿Sabes que es chimo el Black Friday? Pero ustedes sí creen que hayan niños que hicieron esta ropa porque para ser niños cosen bien, marico. No, marico. O sea, wow. Deberían dictar cursos para ahí todo, ¿no? Pero yo creo que... Yo siento que no hay niños. Rosy nos pregunta que es una Totona de Patreon porque ya pagó y está aquí en el en vivo. Y es tomada en cuenta. Ella dice que si la calidad de Shane es buena, hay cosas que sí y hay cosas que no. Es verdad. Porque al final es verdad que lo que dicen como que Shane es fast fashion. Entonces, obviamente, esta es como ropa diseñada para joderse en seis meses. Para que se dañera. Pero como tú estás en Venezuela y si tú la cuidas, eso te puede durar mucho y es verdad. Es verdad. Pero, por ejemplo, yo tengo un jean de Shane que es el que es el roto. Marico, eso sí parece de papel. Eso se me rompe a cada rato. Ah, bueno, eso sí. A ver. Pero las franelas sí me han salido buenas. A mí me han salido buenas. Lo que pasa es que en Shane lo que dice la gente es que tienes que revisar los comentarios. El review de las personas que están ahí. Te dicen, mira, la tele es buena. Mira, la tele es mala. Mira, me cupo, no me cupo. Esta no es mi talla y tal. Porque también Shane tiene un pego con las tallas porque allá la gente es muy delgada. Entonces, ese para ti es como XS. Entonces, te quedas súper chiquito. Y también, marico, hay vainas en Shane que no sirven. Que si vainas elegantes. Eso es que no, que me voy a comprar un conjunto. Yo me compré un conjunto, marico. Eso parece triste. Parece foami. La tela foami. Feo. Hay cosas que si tienes que ver... Y, por ejemplo, hay vainas que... Yo me compré una frenela, la de la mariposa. Ajá. Esa está bonita. Sí, pero yo cuando... Me vendieron una frenela normal. Esa frenela en la foto tenía una forma de... Sabes que la ropa Versailles tiene cierta forma. Como que no es una frenela grande ya. Sino como que los hombros son como así. Más ancho, más ancho. Es como todo más ancho. Y es como bonito. No, marico. Es una frenela grande y ya. Y yo dije, nah, huevona. ¿No te gustó? Claro, me gusta. Pero es como que yo no esperaba esto así. Esto me... Tú me vendes un diseño. Tú me tienes que dar el diseño. Es verdad. Ese es lo de Shane. Lo de Shane es que te mete fototrampa. Entonces te mete una caraja que está buenísima. Así que en los comentarios... Estos niños no me hicieron bien la frenela. Marico. Pero eso es real. Eso es lo que yo tengo que investigar. Yo tengo que leer sobre eso. Yo creo que sí. Es gente que explotan, pero no son niños. No siento que sean niñas. A ver. Yo creo que a partir de 14 años... Pero eso es niño. Es juventud, adolescencia. Yo creo que... Bueno, esos son niños que chimbo. Libérenlo. Libérenlo. Libérenlo a los niños de China. No importa que nos quedemos desnudas. Dije, China. Libérenlo. Sí, porque Ani, ¿qué coño? ¿Qué bolas es eso? Y sigue pidiendo. Es como que, marico, ya no te quejes. Espera, que más al bueno. No, porque además es que no. Sé buena ciudadana. Porque es que yo digo, coño, si uno va a ser un buen ciudadano, uno tiene que serlo en todos los aspectos de la vida. Como Ricardo del Bufalo. Saludos que es el ciudadano del año. Es verdad. Ricardo que es el mejor ciudadano del año. Eso es bueno. Pero, por ejemplo, Ani se molesta porque yo a veces dejo el agua prendida. Pero es que, marico, yo no estoy acostumbrada a eso. A que el agua salga de la llave. Yo no estoy acostumbrada porque en Maracay, en mi casa no llega el agua desde nunca y siempre vivimos con tanque. Y lo prendemos y lo apagamos. Entonces yo lo aprendo y yo solo que estoy... Lo que estoy haciendo es admirar el agua. Correr. No, marico. Yo siento que si yo no cierro el chorro, como en 20 años voy a pasar sed. No, eso va a pasar. Esos son mis pensamientos. No, y es que eso va a pasar. Si tú no cierras el chorro ahorita, esta gota la vas a necesitar en 50 años. Así pienso yo. Eso va a pasar, hermano. Claro que va a pasar. Pero ya nosotras vamos hasta muertes. Pero si tú cierras el chorro, coño, tú piensas en las generaciones futuras. Ah, que se jodan. No, yo sí pienso en eso. Porque yo dije, marico, si yo llego a viejo y me jodo y empiezo a pasar ronchi, no puedo cargar un botellón de agua. Es verdad. Claro. Ah, no lo cargan para ti. No jodas el presente para no joder el futuro. Hay algo así. Es verdad. Ah, bueno, nosotros, bueno, también con todo el tema de los derechos, también uno hace esas vainas, pues. Sí. Es que uno se lleva a su coñazo hoy para mañana. Que, marico, esta semana, la semana pasada, yo no sé qué pasó aquí en Caracas, pero la semana pasada y antes pasé ese poco epeo de, no, me sacaron del Parque del Este, no, me sacaron de tal vaina, no, me sacaron. Marico, ¿qué está pasando? ¿Vale? Por favor. Chicos, estamos en Caracas. Si tú me dices que eso pasa en no sé en dónde. Y si quieren Maraca y pasen esas vainas que he escuchado. Obviamente yo sé que es arrecho, ¿verdad? Me da rabia. Porque son generaciones y es la educación y es el machismo, es todo el tercer mundo y todo lo que vivimos, ¿verdad? Pero yo sé que hay gente que no se da cuenta que es homofóbica y es transfóbica y no se dan cuenta porque para ellos es como que no, esto no es así, esto está bien. Y si están siendo homofóbicos y nosotros nos damos cuenta porque cuando hacemos los reels de cómo ser un gay en el tercer mundo, eso fue lo último que hicimos. Sí. La vaina se llenó de comentarios que... O sea, y siempre es el mismo comentario de la gente diciendo como, coño, yo los respeto, yo no los trato mal, pero porque tienen que demostrar afecto en la calle o porque tienen que... Yo no sé por qué la gente... O sea, yo no entiendo esto. Dímelo, dímelo. La gente tiene un concepto, marico, que las marchas del Pride son para pedir derechos, pero que tú también haces una orgía ahí. Marico, en ninguna marcha del Pride yo he visto que hacen una orgía y capaz si habrá gente que tira, pero es como que ese no fue el caso. Nosotras fuimos en el Pride pasado y se los contamos porque es nuestra experiencia, que nos tomamos 300 fotos o más. Es verdad, marico. Solo era gente caminando, celebrando la vaina del Pride, siendo ellos mismos. Sí vi gente en ropa interior, pero porque casualmente estaban vendiendo ropa interior y la estaban modelando. Que ajá, pero no es como que estaban teniendo sexo frente a nosotras y es como... Ese es un chip también que se tiene que sacar. Obviamente nosotros pedimos y exigimos derechos pues, pero nos vienen con comentarios que por qué tienen que mostrar el culo. Eso es lo mismo como que por qué las feministas se pelan las tetas. Es verdad. Como que mamá tiene un huevo. Eso, yo nunca entendí de dónde sacaron las personas homofóbicas. ¿Qué vas a decir? Esto, esto. Si exigen respeto, respeten primero. Ajá. ¿En qué momento, en qué momento de la historia de la humanidad un homosexual ha ir respetado a una persona heterosexual por su condición, por su orientación sexual? Por su condición. Por su orientación. O sea, pero que no lo hagas en chiste, que lo hagas en serio. Ajá, homosexual. En serio se te acerque y te diga marico heterosexual de mierda. Por eso es que el mundo está como está. Nunca en la historia de la humanidad te ha pasado. Nosotros hacemos sketch así, pero es comedia. Obviamente es como todo lo contrario. Nosotras nos burlamos de eso y al que no entienda no es nuestra culpa. No, porque hay gente que bueno, pero es que ustedes también son homofóbicos. Y que no, no. Estamos haciendo lo mismo que hace la gente, pero esta vez lo hacen dos maricos. Por eso te molesta tanto. Porque te da risa. Te da mucha risa cuando lo hace la titi y lo hace otro heterosexual. Pero cuando lo hace el gay de verdad, ay, qué molesto. Qué incómodo. ¿Por qué tienen que hacer esto? ¿Por qué tienen que dar pena? Entonces eso, coño, pregúntense las personas que tienen ese pensamiento de coño, ¿será que ellos me han irrespetado a mí? Porque yo les estoy pidiendo respeto a una gente que ni siquiera la veo en la calle porque no pueden expresarse como deberían porque no tienen derecho. Coño, piensen. Poquito. Que eso es lo que tú estás diciendo también es cierto. Y también es chimbo cuando una persona que también es de la comunidad hace esos comentarios. Porque, por ejemplo, nosotras subimos este reel y hay un tipo que tiene, desde que lo subimos el año pasado, tiene comentando y discutiendo con la gente y deja tipo que los párrafos súper grandes. Aquí vamos a poner algunos comentarios que nos ha dejado. Ok, pero no, no, no. Bueno, pero no lo vamos a exponer. No, no, no. Porque tampoco es la idea, ¿no? Entonces él dice, porque este es un tipo que tiene su pareja, su esposo porque se casaron en Estados Unidos, porque él le echó el cuento de toda mierda. Ay, a loco leíste. Yo no leí. Él echó el cuento de toda mierda. Claro, yo leo pero yo no respondo porque me da igual. Y entonces esta es la clase de persona que te dice, yo soy gay y yo tengo hijos, yo no sufrió discriminación nunca y mis hijos van a un colegio católico y yo voy a la iglesia católica. O sea, entiendo que tú quieras vender este, como actuar como una familia, la normativa y tal, y está bien que te funcione. Pero entonces viene con estos aires como superioridad porque dice, es verdad que para pedir respeto te tienes que respetar porque, por ejemplo, nosotros no creemos en eso de ir a las marchas y desnudarte. No dijo eso exactamente pero fue lo que quiso decir. Entonces como que marico, el problema también lo tienes tú. Porque no es como que yo te esté diciendo como tú tienes que vivir, pero tampoco no ir a una marcha, sabes, te hace un marico malo o algo así. Exacto. O tú no me des respeto a mí porque yo voy a marchar o porque yo, sabes, a mí me parece que si hay homofobia aunque tú no la vives, mi realidad es distinta a la tuya. Claro. Entonces esta persona tiene discutiendo durante días con la gente que le dice como que marico. Date cuenta, brother. O sea, date cuenta. Ustedes están casados afuera pero aquí no vale lo mismo. Ustedes no existen. Ustedes no existen aquí. Ustedes son dos amigos viviendo juntos con dos niños que no son de ustedes. Exacto. Para el gobierno y para los ojos de cualquier persona de ley. Sí, sí. Ellos dijeron como que, sí, él dijo, porque él sí adoptó, ¿verdad? Entonces que las adopciones obviamente son individuales. Entonces como que, coño, yo entiendo que tú estás intentando como adaptarte a la sociedad de donde vives porque no estamos en un lugar donde es legal ser una familia homoparental y tal. Y es como que, marico, estás viviendo a medias, ¿sabes? Y está bien que te funcione pero igual estás viviendo a medias. No tienes los derechos. Si tu esposo se muere el día de mañana, ¿qué? O sea, como heredas las cosas. Entonces, eso es como que lo que están discutiendo el carajo no lo entiende y al final, bueno, el problema es que no lo entienda. Pero es chimbo que vengas a, o sea, que tengas ese discurso que es heteronormativo, ¿sabes qué es normativo? Heteronormado. Heteronormado, claro, que es como que, claro, pero tú tienes, para exigir respeto, tienes que respetarte a ti y no sé qué. Entonces como que, maricos, tú estás, sí, sigues mucho la normativa, no te das cuenta y caíste en eso y es como, no es la realidad de todo, ¿sabes? No, la gente está... No, y además que yo vi una historia súper fuerte de dos mujeres lesbianas que ellas vivían creo que en Chile, no me acuerdo bien, si encuentro el link se los dejo en la descripción, una historia muy fuerte de dos mujeres que adoptaron y tenían sus hijos y como que una niña, si no me equivoco, y se vinieron para Venezuela y obviamente Venezuela no te reconoce como pareja homosexual que se casó y que vale tu título y la niña no era de ninguna, o sea, no era de las dos, era de una sola, para los ojos de la ley venezolana y una de ellas muere, lamentablemente muere, y ¿qué hizo la familia de la otra? Eh, le quitó todo, le quitó todo, le quitaron las propiedades que tenían juntas, le quitaron la niña, o sea, es como que no tienes protección de absolutamente nadie porque para los ojos de la ley, las lesbianas, las mujeres, las personas homosexuales no tienen derechos, o sea, tú eres, tú existes pero tú no te puedes casar y tú no puedes tener mucho menos adoptar hijos. Entonces... Que si te lo quieren quitar, te lo pueden quitar, y es una locura. Porque eso que tú estás diciendo es muy cierto de que, marico, tú existes pero no tienes los derechos, ¿sabes? Exacto, estás ahí. Entonces, hay gente que te comenta como que, ay, pero yo los veo a ustedes respirando, ay, pero yo los veo a ustedes bien. Sí, marico. Ay, pero claro que ustedes tienen el mismo derecho que yo, que no sé qué, marico, tú sabes cuáles derechos estamos hablando, no te hagas el huevón. Tú sabes que estamos hablando de que no podemos adoptar, que no podemos casar, que, marico, no podemos ni siquiera donar sangre. O ir a un baño. O ir a un baño. Si tú eres una persona trans, te sacan de un baño de, marico, no sé, ponte un restaurante, de pizza, qué sé yo. No, para ahí no están las... El peo contra aquí, que el chamo, que el chamo lo que quería era probarse una franela en el vestidor de mujeres, creo que era el peo. Sí, es que... Y lo sacaron. Es que ni siquiera es el caso de una persona trans, si no es un chamo o ella, un chamo queer. Es un chamo queer y ya. Que quería probarse una franela que, coño, que es de mujer. Entonces, como que no lo dejaron y tal. Pero, o sea, yo entiendo como que, ok, la norma del local, de la vaina, decía que, ok, no te puedes probar ropa de mujer si eres hombre. Que igual este chamo es estúpido porque estás perdiendo ventas. Claro. Pero fue la forma en que lo trataron. Porque el carajol, o sea, el mismo bicho de seguridad, no sé, le dijo que era un marico. Le dijo que son unos maricos y eso está grabado. Entonces, esas son agresiones que pasan todos los días que la gente trans vive en los baños. Porque sí, marico, la gente trans también hace sus necesidades. Y también, o sea, la gente cree como... Es chimbo cuando tú no eres una persona trans y tú quieres opinar desde, no sé, eres cis y quieres opinar sobre la realidad de la gente trans y decir como que, bueno, pero es que si tú eres una mujer trans, tú tienes que ir al baño de hombres. Marico, o sea, tú no sabes el peligro que una mujer trans se expone... Diario. Yendo al baño de hombres. Porque la pueden violar, la pueden matar, de igual forma la van a ver feo. Claro. O sea, ella no te va a hacer nada por ir a mear en el baño de mujer, que es el baño que al final le corresponde, ¿sabes? Entonces, como que... Hay gente que nos llegó así a nuestros videos. Siempre llegan. Siempre llegan. Entonces, llegó una como que... Ay, pero yo tengo tres amigos maricos y yo los trato bien. Que no sé qué. La homofobia no existe aquí en Maracaibo. Porque si yo salgo a la plaza y a mis amigos le agarran la mano al otro, nadie le dice nada. Ustedes se quejan mucho. Es como que, Marica, tú eres una mujer heterosexual hablando desde el privilegio de que tú no sufres las agresiones que nosotros sufrimos. Sí, eso es lo que pasa. O sea, cállate la boca. Cállate, Mariela. Cállate, Mariela. Cállate. Menos. O sea, los baños, Marico, entra el que le da la puta gana. Nadie pregunta. Nadie te habla. Nadie. Lo que yo decía en estos días es que ni siquiera las personas homosexuales tienen protagonismo en medios nacionales. No existimos. No existimos. Entonces la gente me decía, coño, ¿por qué Arca? ¿Tú crees que Arca no es famosa por la transfobia de bolas? Claro. Que aquí en Venezuela no se habla de Arca. ¿Cómo es posible que Arca... Marico, es la más arrecha. Arca es una súper... Arca es la artista. No hay nadie mejor que Arca en Venezuela hablando de forma musical. Nadie mejor que Arca. Claro, Arca es la artista más arrecha que tiene Venezuela desde hace mucho tiempo y en este momento. Y es como, Marico, no la nombran en los medios porque obviamente es una mujer trans. Pero que ella sea una persona conocida a nivel mundial del mundo. Es como que en tu país no es chimbo. Eso es chimbo. No, y que haya trabajado con Bjork, con Lady Gaga, con Kanye West, con Madonna. Que amiga sea. Marico, o sea, con la Rosalía. Y que vea a Yassine Acer. No joda. O sea, porque la Jeva a pesar de todo. Porque yo tengo una vaina. Yo veo que a mí no me rechazan. Pero coño, no me toman en cuenta en mi país. Eventualmente como artista uno se desanima. Y la Jeva siempre está pendiente de lo que pasa en Venezuela. Claro. Consume contenido venezolano. Y todos sus conciertos siempre pone tambor. Y pone vainas referentes a Venezuela. Y yo digo, coño, qué bolas. Que a pesar de que a ti te rechazan. Te rechaza la comunidad. O sea, no la comunidad, sino el país como tal. Los medios. Tú todavía sigas incluyendo al país en tus vainas que tú haces. Eso me parece increíble. Y de verdad, ojalá, los que no conocen Arca, ojalá la escuchen. Pongan Arca en su buscador. Pongan Arca para que ustedes vean todo lo que ha hecho. Todo el trabajo que ha hecho. Y lo rechaqué. Y que bueno, es buena gente. Te Amarca. Y también incluso hablando de nosotras mismas. Hay oportunidades que no nos toman en cuenta porque somos maricos. Y eso es una realidad. Y tú no me lo puedes venir a negar a mí que estoy exagerando porque yo soy el que la vive. No, tú. Sí, es verdad. Entonces, como eso pasa. Y ni siquiera en medios que uno diga, ay, ¿no? O sea, en nuestro mismo ambiente de comediantes, coño, uno no lo quiere decir, pero a la vez es verdad. O sea, tú no eres, nosotros no somos, nosotros somos como solos. Siempre hemos sido solos. Claro. Y nos parece loco. Esto no es una crítica a ninguno de ellos. O sea, yo, para mí, yo antes buscaba mucho la aprobación. Bueno, uno dice algo. Uno dice, hola, envidiosa. Y la que por allá diga hola. La que, bueno, la que le pega. Es buenísimo. No lo he visto. Lo me tienes que mostrar. Pero ahí estamos nosotras, mano. Nosotras, yo veo como todo el mundo es unido y tal. Y ay, vente para acá, vente para allá. Nosotras, mami, no existimos, reina, no sé. A pesar de que nosotros ahorita actualmente somos una de las parejas de comediantes venezolanos más reconocidas del país y que están haciendo proyectos súper bonitos, a nosotras no nos llaman, mana. Nosotras hacemos lo que hacemos solitas, ella y yo, para acá y para arriba. Que estoy feliz de que sea así. Y estamos orgullosos de eso porque ni siquiera con un productor, mami. Es verdad, no tenemos ni producto. Sin productor, nosotras solas cerrando marcas, miren, porque aquí está. Es verdad. ¿Qué es esto? Sodoma, Venezuela. Sodoma, Venezuela nos está patrocinando. Es un sex shop que ustedes encuentran acá en el Centro Comercial Plaza Las Américas. Miren, yo de verdad, yo soy fanático de los sex shops. A mí me encanta ver, es como un locatel, lo que siempre hablamos. Es verdad, un locatel de penes. Te da placer ver cosas. Y Sodoma es una tienda que de verdad se preocupa por los productos de calidad. O sea, vas a encontrar buenos precios y vas a encontrar vainas de calidad. Vainas buenas. Vas a encontrar variedad de marcas, tanto de juguetes, como de lubricantes, como lencería. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me gusta mucho Sodoma. A mí también me gusta mucho. Además, la Bárbara, que es la host, bueno, la dueña con Daniel. Y Daniel. Son increíbles al momento de atender. Y son aliados también. Ajá, y son súper aliados también. Más bien, siempre han querido más público de la comunidad. Y es bueno que se enteren para que vayan. Porque siempre... ¿Sabes qué es incómodo? Siempre he pensado que es incómodo. Y la interacción cuando tú llegas a una sex shop. Una sex shop. Yo siento que no hay como una forma de que tú puedas... Y ellos lo hacen muy... Pues el proceso lo hacen demasiado relajado, como si te estuviesen vendiendo un cepillo de dientes. Y ya. Y como debería ser. Porque el sexo es tabú para todo el mundo. Pero ellos lo hacen como que no está pasando nada. Y esto es cualquier cosa que te cuidamos. Es que ellos son profesionales, marico. Eso es como cuando tú vas a la farmacia y vas a comprar lubricante y condones. Y el de la caja se te cae viendo y se ríe. Es verdad. Como que no hagas eso, marico. O sea, tú también tiras. Marico, ¿sabes qué? Hablando de eso, me pareció súper chimbo. En Miami hay una... Hay farmacias en donde... Bueno, en Estados Unidos, me imagino. Donde el plan B, ¿sabes qué? El plan B es para el aborto. Te lo ponen en llave, marico. Bajo llave. Entonces, tú tienes que llamar a la jeva que abre eso. A la persona. Y tú tienes que agarrarlo y después ir para la caja. O sea, tú tienes que pasar por el proceso. Porque me imagino que da vergüenza, marico. Llegarte a la caja. Ábreme ahí. Porque eso no está abierto al público y ya. Tú lo agarras y lo pagaste y listo. Sino que tienes que llamar a alguien para que te abra la caja. Para que te saque la vaina. Eso me parece que no me gusta. Me parece que da pena. O sea, da como coño. No hay... ¿Por qué tantos pasos? Para tomarme esta pastilla, pues. Puede ser que sí. O capaz también porque la gente la puede usar para otra cosa. No, vale. Tú te tomas eso. Y yo... O sea, creo que se puede discutir, pero sí. Es como chimbo también. Es raro, es raro. O sea, es como... Igual había también unas partes, unos condones también. Porque se lo roban, madre. Porque se lo roban. Coño, no creo que allá tú crees. No, mira. Si me sorprendí. Había gente que allá a la gente le gusta... Pero allá la gente roba por gusto. Entró a una tienda y se llevan... Estaban en el Walmart. Ay, y se llevan la mierda así. Marico, ¿no te han grabado? No sé, marico. Me imagino que sí. Pero allá la gente roba porque le pica el culo. Porque pueden robar. Me parece loquísimo. Como la jeva esa que... Yo me acuerdo. Nunca la voy a olvidar. La jeva que tuite una vez. Y que el que no ha robado en Farmatón no es venezolano. Marico, lo más loco es que empezó a salir diciendo gente como que... Es verdad. Sí, yo robé. Que no sé, marico. Que no les da pena. Marico, yo nunca he robado nada. No les da pena decir que robaron. Yo nunca he robado nada. La única vez que me pasó algo... Fue en Claire's. Que es una mierda de zarcillo. Y yo estaba en un viaje de colegio. Y una jeva se robó algo y me lo metió a mí. En mi koala. Y cuando llegué a... Llegamos como al sitio y me dice, ¿me pasas tu koala? Y yo, ¿por qué? Es que guardé algo ahí que no pagué. Así. Con esta naturalidad. Con esta naturalidad. Y la jeva, platúa. Platúa. ¿Sabes que eso tiene un nombre? ¿Cómo se llama eso cuando tú robas? Kleptómano. Kleptómano. Ya robaba. Claro. Y mi prima también. Y ella es rica ahorita y ella roba. Qué chimbo que robes, madre. No hagas eso. No roben. Eso es feo. Yo creo que ella cambió cuando tuvo su hijo. No. Mi prima tiene un hijo y sigue igual. Te diré. No es la mía. Que yo sepa, ella cambió. No, pero la gente que roba... La gente que se roba vaina es más caretala. Y tú, ¿qué coño? Esa franela es mía. Claro que no, coño. Tiene la mancha. Yo tengo una igual. Y que te porfían hasta el final. O sea, el de pana que ladrono es este. El de pana. El de pana que sí no roban nada. No. En fin. Hablando de ladrones. ¿Quién te robó el corazón por allá en Trujillo? ¿Cómo te fue? Madre, me fui divino en Trujillo. O sea, pues... Yo voy a decir que... Yo cuando me vine a Caracas hace dos años, yo no tenía una buena relación con Trujillo. De hecho, yo... Ya yo lo he contado porque yo como estaba en un hueco allá. Claro. Yo tenía pesadillas de que yo me regresaba a Trujillo y que no podía volver a Caracas y... O sea, volver al monte de pana. Yo tenía esas cosas porque era como que pana no estaba haciendo nada con mi vida. Claro. Y después... Yo tardé muchos meses en ir, marico. Pero yo me sentía bien. O sea, yo me sentía bien estando lejos de mi familia porque no me llegaba bien con ella. Y yo... O sea, fui el año pasado por Navidad y me gustó y tal. Y es... Pero este año fui, marico. Y lo disfruté de verdad. O sea, porque mi familia ya no está tan ladilla. Tan rara. Sí, fui menospreciada por mi trabajo dos veces. Pero si quitamos eso, la pasé muy bien. O sea, me trataron bien. Vi a mis amigos que eso era algo que yo quería hacer. Pues como que, marico, la gente se va pues de un día para otro. Es verdad. Me refiero a que puede emigrar o se puede morir. Pero a mí me pasó eso con una de mis mejores amigas. Que ella emigró y yo no la vi. Pues eso me dolió mucho. Claro. Entonces como, coño, quiero compartir con ellos. Y siento que el tiempo se me hizo muy corto. Creo que cuando tú vas creciendo, tú te vas dando cuenta... Cuenta ya sé. Creo que... Que cuente que... Que cuando tú vas creciendo, te vas dando cuenta, marico, que... O sea, los momentos en familia son importantes. Y el tiempo de calidad, pues... Las fechas especiales, que sí. Los cumpleaños y eso y tal. Por eso yo... O sea, yo estoy muy feliz de haber pasado Navidad allá. Y... O sea, mis planes son, o sea, visitar a mi familia. No frecuentemente porque tampoco puedo, pero... Pero, o sea, por lo menos más de una vez al año. Porque... Claro. Si noto que me pega. Porque, ¿sabes qué? Yo pienso, coño, es chimbo como... Por ejemplo, a ti no te pasa porque tú vas a tu familia todo el tiempo. Pero, por lo menos, a tu familia del vigía. Tú ves a tu... Ponte a tu abuela hoy. La vuelves a ver en mucho tiempo. Y la ves más viejita. Claro, eso pega. Entonces, eso va pegando. Eso va pegando. Y también es como que yo no quiero como llegar a ese punto de que... Te veo un dial y cuando te vuelvo a ver ya estás muy viejo. Eso me... Eso pega, marico. A mí me da miedo. No sé, no sé. Eso es parte de la adultez al fin. Sí. Y es como... Al final. Estar lejos y tal. Pero fue divino. Y yo no sabía que a la gente le iba a gustar tanto el contenido del campo. Me gustó. La gente tripeó el contenido del campo. Yo lo tripeé. Me gustó. ¿Sabes a qué me diste vibras? ¿Del niñito granjero? Sí. Claro, pero sexual y grande. La granja del borrego. La granja del borrego. A mí ese niño sí me cae bien. A mí me cae muy bien. Entonces, me diste sabio y yo, coño. Y ese tipo de videos yo tripeo mucho lo del campo y tal. No sé por qué. Marico, yo no sabía que... Claro, porque a la gente se le hace el campo. Como que divertido. Pero... Ay, mira. Vivo en el campo. Ay, mira. Fue buscar agua en el río. Y yo dije, bueno. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? Y le gustó, marico. Fue mucha gente. No, fue bueno. O sea, yo siempre quise grabar algo como de Simple Life. La gente puede ver que yo tengo conocimiento de cultura pop. Y yo crecí viendo de Simple Life. Y dije, tengo que hacer algo parecido. Y si nosotras vamos a Cari, guavarinas, hay que hacer eso. Hay que grabarlo. Vamos a grabar de Simple Life. Tenemos que ir a una finca, mano. Eso hay. Aquí hay cerca. Fincas cercas a grabar. Aquí hay cerca. Pero ahorita todo puro trabajo. Es que es como... Hacienda. No, aquí hay fincas cerca por aquí. Construcción. No hay. No tenemos nada cerca de fincas. Por el latillo. Bueno, eso son fincas. No, finquitas de verdad. Que te puedes quedar que sí. Coño, una cabaña, marico. Que tenga un conuco. Y ya, marico. Yo me quedo una vez en el latillo. Una cabaña muy linda. Y tenía conuco y eso. Y no hay que ir tan lejos para tripiar un ambiente. Es que es cual, marico. A mí me gusta ir al monte. O sea, desconectarme al monte. Porque, no sé, es otra vibra. Es verdad. Y una está desconectada, de verdad. O sea, yo sí me desconecté. Yo hablaba poquito. Porque, claro, el tema de la señal también. Pero yo estaba en mi peo, marico. Yo estaba tripiada. De hecho, hablamos poquito. Sí, yo estaba picada con él. No, pero mira esta... Bueno, eso es para que aprenda. Eso es para que aprenda. Para que me des mi valor de mujer. Porque miren esto. Ella, que hizo en diciembre del año pasado, empezó a subir las historias de su recuento del año. Sí, lo hice. Y ustedes creen que me metió en una sola historia a mí. No lo metí. Marico, ni siquiera asomada de que... Ella salía y yo salía atrás viendo... Nada. Ni asomada. Marico, metió al gato que lo conoció este año. Que lo rescató, que viene de la calle. Yo no. Marico, metió un grupo de gente que yo voy a decir aquí que no son amigos de ella. Es verdad. Que una de ellas está hablando paja de ella y mío de la otra vez. Que a paja lo paja tú y tú no sabes. Es verdad. Metió un grupo de gente que... Wow, conocí un grupo de gente increíble con que hice tal cosa. Marico, metió un poco de cosas y... Sí, metí a los shows que hacíamos juntos, pero no me mencionaba. Decía, mi proyecto de mi podcast, que yo... Mis shows. Hice shows increíbles. Yo sola hice shows. Yo nunca dije eso. Y yo me piqué, marico. Y yo sí me piqué, porque yo estaba pasando las historias así una tras otra. Claro, pa' ver dónde coño de la madre estoy yo. Yo dije, qué puta, no me metí en su recuento del año. Y, marico, yo llegué al final y dije, marico, si no estoy en el final. Y cuando llegué al final, otra historia de ella mariqueando. O sea, ya el recuento, ella puso... Ya se había acabado. Y ella puso el fin. Así puso, ya, eso fue todo. Y yo... Marico, yo busqué una vaina de Mean Girls. Y yo dije, ya, ella no es mi amiga. Yo tengo esa amiga. Y ella sí, ella dejó de ser mi amiga. O sea, yo no sé si ella piensa que nosotros fuimos amigos todo el año. O sea, hasta que se acabó el año. Pero yo dejé, por lo menos por mí, tú no contaste conmigo los últimos días del año. Es verdad. Yo quiero que tú sepas que yo dejé de ser tu amigo por falsa, marico. Yo sé, yo sé. No, falso. Eso no se hace. Ahora yo vengo yo conmigo. Ya va, pero no vengas tú con nada. Eso no se hace. Viste, esto es machismo. No, eso no se hace. Ahora ustedes me van a escuchar a mí para que pongan en los comentarios quién tiene la razón. Ella me dijo a mí, o sea, por fuera y eso no se hace. Me encanta que esto ahora sí es el gordo y la flaca. Ya, esto es chisme. Esto es momento del chisme. Ahora yo voy a hablar qué pasa, qué pasa. Que nosotros... Yo le dije al coño, papi, háblame. ¿Me entiendes? Pero yo te quiero escuchar. Yo te voy a sacar otra vaina. Eso no es escuta. Viste, esto se llama machismo. Doctor Apolo. Eso no es escuta. ¿Qué piensa la gente? ¿Cuál es la respuesta? Porque yo sí... Yo te voy a decir algo. Yo no lo quería decir, pero yo sí lo hice a maldad. Yo lo hice a maldad. De repente estamos... Yo lo hice a maldad. Yo lo hice a maldad. Pero yo pensé que nadie se iba a dar cuenta. Era claro que no lo hiciste a maldad porque hasta tu prima producción la dejaste afuera. Es verdad. Pero es que, coño. Pero es que yo pensé que la gente... Era obvio que ustedes estaban en mi vida. No, pero no huevo nada, marico. Es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a meter gente que tú no conoces y no me metes? No, yo soy una amiga, les digo algo, celosa. Yo soy celosa. Ah, se nota. No, claro que sí. Porque, ¿qué pasa? Yo veo a él, no, que tomándome aquí unas birras con unos amigos. No, ¿qué tal? No, que voy a grado. No, ¿qué tal? Pero él no me escribía. A mí él escribía por el grupo. Y a mí no me gusta que me escriban por el grupo. Tú y yo tenemos una conversación abierta. Entonces, yo esperando que él me escribiera. Y así sentada, sí. Y yo, ¿sabes qué? Voy a hacer mi maldito recap del año. Vamos a ver quién coño de la madre te va a meter a ti. Marico, pero eres una becerra que venga a ti. Marico, yo estaba triste. Que venga a ti. No, yo estaba triste. Yo le decía Ana. Yo nunca te he hecho algo así. Es verdad, nunca me he hecho. Marico, mira, para que veas esta vaina. Cuando yo estaba en Trujillo, a mí me entrevistó una amiga que ella tiene una radio y me invitó a un programa nuevo que va a salir en Instagram. Se llama Isabel, hola. Y yo salgo. Yo fui la primera invitada. Entonces, Isabel me dijo, me encanta lo que tú haces con tu amiga. Yo, ah, sí, Nacer. Que yo le dije, a mí me encanta trabajar. Ya vas a ver cuando esa mierda salga en Instagram. Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Cuando yo hable de ti, marico. Y yo dije, que sí, Nacer es mi mejor amiga. Que a mí me encanta trabajar con ella. Cosas que es verdad, marico, mentira no es. Capaz en ese momento yo creo que no había pasado la recap. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Y eso quedó grabado. Me encanta hablar contigo porque tú hablas muy bonito de la gente. Y qué bonito que tú puedas trabajar con gente con la que te sientas bien. Hablé de ti. Hablé de Rafa Estanga. Hablé de poca gente. Y me dijo, porque sabes, chimbola. Que la gente en el medio y tal suele tener envidia, suele hablar paja. Y tú no la estás haciendo. Y yo hablé de ti. Y me dice, qué bonito, hablas de tu amiga. Me dijo, marico, te va a pasar ese... Pásamelo. Cuando esa mierda salga con esa vaina, te la voy a pasar. Pero es que es doloroso. Pero es que quien me vea a mí, ¿ah? Alguien me vea a mí. Veanme a mí. Yo estaba triste porque yo decía, pero ah, si tiene... Ah, es que puedes subir una historia, pero no me puedes mandar un maldito mensaje diciéndome, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¡Feliz año! Ah, no. Yo tenía que esperar. Yo tenía que esperar así. Celosa, celosa. Yo así. Puesta. Para ver cuándo me iba a mandar un mensajito. Ah, pero escribía por el grupo. Y dice, mamá, weón. Ahora sí se va a salir el recato. Está bien que yo sí le pido disculpas por no haberle escrito. Gracias. Yo le estuve escribiendo nomás y la llamé y todo. Es verdad. Me llamó y yo casi lloró porque lo extrañaba. Pero que yo también te extrañé mucho. Marico, es que yo soy así, yo soy caótico y yo lo he explicado. Pero, Marico, dije que ve ese rato. Entonces sí está diciendo que si fuiste consciente que me dejaste afuera. Papi, yo soy escorpio. Porque ya va. Yo soy escorpio. Porque producción, ella me dijo, a mí también me dejó por fuera y es porque no se acordó. Entonces yo no sé cuál es la versión. Si que no te acuerdas. No, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Este es mi momento, este es mi momento. Yo no lo hice, yo no lo hice a maldad. Yo lo hice, mira, imagínate, yo soy... Peor, Marico, que no lo hiciste por maldad porque me olvidaste. No te olvidé. Yo me hubiese preferido que... No, no, no. No te olvidé, no te olvidé. Marico, yo te prefiero... Lo hice a propósito. Lo hice a propósito. No. Yo sabía que... Yo dije, no lo voy a poner. Pero no es por maldad. Yo dije, no lo voy a poner porque yo me siento dolida de que él no me escriba. Y yo sé que después de esta mierda, él se va a dar cuenta. Volteamela. 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 Y te diste cuenta, y te diste cuenta y me pusiste que este es mi ex mejor amigo. Yo, ah, se dio cuenta. Marico, porque ustedes saben que la gente a mí me escribió cuando yo puse eso. A mí no me escribió nadie. Claro, porque a él les jalaban bolas. A mí me ponían. Y que, ay, marico, yo vi eso. Yo dije, que rata nacer. Y eso me hacía sentir peor. Me hacía sentir más arrechera, marico. La gente me decía, yo pensaba que ustedes se habían peleado. Un bicho ahí. Ay, coño, yo también lo pensé cuando lo vi. No, vale. Nosotras no peleamos. Y yo, coño, ¿qué te pasó? Ella empezó a hacer historias de yo y mi leal. Y yo no tenía leal en ese momento, que es esta historia que tengo aquí. Es verdad. Este marico también me está lanzando a punto. Y yo ya no tengo mejor amiga. Claro, y como nadie llegó para por lo menos suplantarle esos días, yo tuve que volver. Es verdad. Pero, marico, eso no se hace. Es verdad. Bueno, yo no lo hago más. Yo tengo 27 años, pero yo todavía estoy viendo mi infancia contigo. Bueno, 27 años de becerra, marico. ¿Por qué te pasaste? Huevo, Nachimo. Ay, yo estaba triste, marico. Yo estaba triste. Yo estaba dolida. Yo estaba dolida como yo mujer. Yo estaba dolida porque tú no me escribías y cómo yo me iba a sentir. Piensa en eso. Piensa en una mujer sin escribir. Tú no le escribías. Tú me escribías todos los días. Hola, ¿cómo estás, madre? Y tú no me escribías. Tú escribías por el grupo sexo. Y ya. Y yo. ¿Y yo dónde quedo? ¿Dónde quedo en esta relación? Porque yo no soy mentira. O sea, yo no voy a decir que eso es mentira. Eso es verdad. Viste. Porque incluso Neyxler decía. Ella sí, ¿por qué no habla? Ella sí que está haciendo. Y es como que sí está. Le preguntaba a producción masculina por ti, chico, que ibas a ver también. Perdón. Gracias. Que no te escribí. Y yo te perdono, aunque no me has pedido perdón. No, perdón, perdón. No, por no haberme metido en currícula el año pasado. No, me disculpo. Y si en este año no me metes, marico, vas a ver que este proyecto se va a acabar. Te lo estoy diciendo de una. Si no me metes, marico, pero es que ay, júralo. Me tienes que meter. El gordo y la flaca aún en su programa así en favorita. Un abrazo, un abrazo. Ahora sí, ya estamos bien. Ya. Se acabó. ¿Saben qué me encanta? Porque nosotras nunca tenemos peo. No, nosotras no. Es que la mayor parte del tiempo peleó yo solo en mi mente. Y estoy así. Y esa pelea fue solo en mi mente. Y yo, ah, él es mamá, huevo. Y yo sabía que en tu mente tú no lo hacías a maldad, marico. Que tú lo haces porque tú eres Yassi. Y Ana me decía Neyzer, Yassi es un concepto. Él está ahí puesto. Sí. Él está puesto y él no está pensando en nada. Él, él, es así libre como el viento. Y si no lo hizo, no es porque no te quieras, sino porque... Y yo, no me sabe a mierda. Yo picada. Yo, Ana, no me escribe. Y Ana, bueno, pero escríbele tú. Y yo, no, yo soy más arrecha todavía. No, pero es verdad, Neyzer me ha pedido que yo hable más. Yo siempre te escribo. Que nos hablamos y tal, y es verdad. Claro, claro. Solo que en el último episodio del año subieron unos compromisos para este tema. Claro, la hermana. Que vuelve a verlo. O sea, sí sé que son buenas lindas, pues, pero... No, pero sí. No, pero ya estamos bien. Porque él me dijo eso y yo pensé que... Ya después de esta pelea. Ya después. Y yo le compré su franela lana del rey para que me perdonara. Porque mi idioma de amor es detalles. Más nada. Yo no abrazo, yo no beso, yo no digo palabras lindas. Yo doy detalles. Bien hecho, bien hecho. Me gusta que seas así. Yo no soy una persona interesada, ojo. Pero este regalo sí me interesa. Este regalo. Y me dio risa porque tú sabes que yo tengo una amiga de mi Patreon que se llama Ale Sunet. Que es venezuela al revés, Ale. Ella me regaló esta torta de cumpleaños que muchas gracias, marico. Icónica. Y que por cierto, esa torta tiene una historia ahorita que la cuento. Y ella cuando vio que Neyser me dejó afuera, me dice, no te preocupes ya si yo te voy a comprar a ti tu franela. Porque yo puse la screenshot. Y yo le pedí una de crepúsculo, marico. Y me regaló algo mejor que no haya llegado que yo se las mostré cuando llegue. Pero bueno, le cuento la torta, marico. Qué bella, qué bella. Como pueden ver, la torta dice quien me coge. Y yo estaba en mi casa y yo le digo a mi mamá, mira, me van a enviar una torta. Y ella, ay quién, obviamente pensaba que era un hombre. Y mi tía estaba ahí, pero coño, di que es un hombre ya, un amigo tuyo. Y yo, no, es una chama y tal. Y mi mamá dice, coño, sí, qué emoción. Ay, qué linda tu amiga. Me imagino cuando la vio. Y yo le dije a ella, madre, espero que no sea nada de sexo. Yo en ese momento no sabía que era. Y me dice, coño, marico, perdón. Y yo te lo juro. Yo dije, coño, la madre me mandó un huevo soltándose. Claro, algo así. Así de crema chantilly. Y un huevo negro. Porque es que yo me lo imaginaba así porque me gustan, ¿no? Entonces, yo dije, marico. Yo estaba cagado. Yo me asusté. Yo estaba jugando ludo con mi familia en ese momento. Porque cosas de poder jugar ludo. Es bueno. Estaba jugando ludo, marico. Y yo cagado. Y ya, perdón. Y, marico, Dios mío. Y mi mamá pendiente. Ay, quiero que llegue a la torta. Claro, para verla, marico. Wow. Vi que era esta. Y yo dije, coño, menos mal. ¿Y qué te dijeron? Marico, yo se la puse así a mi mamá. Y mi mamá como que no entendió. No le dio bien. Y yo le quise ir a borrarla con un cuchillo. Y ya. Y nos comimos la torta. Estaba más buena. Gracias. Y eso es lindo, marico. Porque solo dos personas me han hecho eso. Una es mi amigo Francisco que me mandó unas flores una vez. Yo siempre te doy regalos. A mí no me estés sacando de tú. No, claro. De que solo dos personas. Aparte. Aparte de mí. Aparte de ti. O sea, otras personas. Es verdad. Que me han mandado como una regla a mi cumple o algo así. Es como que ellos. Marico, a mí nadie. Si te pones a... O sea, a mí nadie me manda nada. Tú mandame. No, pero nada de flores. A mí no me gustan las flores. O sea, a mí no me gusta nada que se marchite. Dame unas vainas. Bueno, un control de Nintendo para jugar. Madres. O sea, que risa que salude porque esto se supone que es... Claro, pero es que... Eso sabes que eso es de Boomer. Le escuché que ahora los Centennials y los Millenials... Bueno, los Millenials no. Es de Millenials eso. Los Centennials. Ya ellos graban y ya están hablando. Y uno espera que se empiece a grabar como un carajo viejo. Entonces ahora es eso. Entonces el Madres es eso y es como de viejo. Que risa. Hay que seguir hablando como si uno no sabe. Madre que tú sabes que a mí... Yo estoy dándome cuenta que obviamente yo... Ya estoy creciendo. Y ya no me sé los emojis que están usando los niños. Entonces yo me meto en TikTok y en TikTok tú aprendes cosas. Y por ejemplo, ya el emoji de risa, obviamente tú no lo puedes usar. No, ya. Entonces tú usas... Hay un emoji que es de esta piedra de la Isla de Pascua. ¿Sabes? Que son las caras que son talladas en piedras grandísimas. Ajá, sí, claro, claro. Y esa es una risa como que, verga, no me voy a reír, pero estoy aguantando la risa. Y ya lo sé ayer. Ahorita me tienes que explicar. Entonces, Marika, sí. Es como que para que aprendas a usar los emojis de risa nuevos y tal. Claro, para que te mantengas actualizado. Porque nosotros, bueno, la mayoría no, pero un gran porcentaje de nuestros seguidores y la gente que nos ve son chamos. Los baby Totoners. Y no queremos quedarnos para atrás con ustedes. Los amamos a todas, madres. A los baby Totoners, a los Totoners. Que por cierto, recibimos comentarios lindos, mensajes lindos. Hubo una mamá que nos escribió una mamá. Gracias, sí. Que gracias que mi hija está saliendo del closet. Se unió a Patreon. La masa verde. Mira. Y esa señora por cuatro horas al mes va a recibir información que le va a cambiar la vida a su hija y a ella. Viste, y a toda la gente. Y a mejorar la relación madre-hija. Como la relación de nosotros que acaba de mejorar gracias a este episodio. Gracias a la pelea. Porque ella siempre dice, no, a mí me gusta pelear para arreglar las cosas. A mí me gusta pelear. No pelear, pero yo siento que la discusión es necesaria para encontrar un punto medio. Claro. Entonces ya tú entendiste que tú no me puedes volver a dejar a ti por ahí por un monte y tú no me mandas un mensajito de texto. Cómo, madre, no tengo señal. Tú me dices. Yo no quiero que tú me escribas todo el día. Pero, coño, una vez al día. Coño, madre, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, papi, bien. ¿Y tú? Y ya. Y yo estoy feliz, marico. Es que yo tengo... Yo soy una amiga. Yo leí eso. Eso hay que hablarlo. Hay amigos de alto mantenimiento, de medio mantenimiento y de bajo mantenimiento. Y yo soy, si somos así de unidos como tú y yo, de alto mantenimiento. A mí me da pena admitirlo porque yo soy como una gata en celo. Tú eres de alto mantenimiento. Pero yo soy de alto mantenimiento. Pues si yo no te parara a volar, yo creo que tú te sentirías chimbo. Me da rabia. Me da rabia. Como lo de la historia que no te puse. Claro, te dio rabia. No me acuerdo. Viste, viste. En fin. Madres, nos vemos a Patreon por cuatro horas al mes. Suscríbanse, den like, comenten. Recuerden, o sea, madres, venimos con un año... Bueno, venimos felices porque, coño, es un año nuevo. Claro, venimos, lo que viene es rico, papá. Planes, proyectos para ustedes. Y los amamos mucho. Recuerden que nos vamos a Patreon, vamos a hablar de un chisme que está pasando ahorita. Actualmente. De la comunidad. Es de ayer, ayer, ayer. Tranfobia. Algo de tranfobia. Lléguense, lléguense al Patreon porque va a estar divino. Y nuestra opinión sobre eso. Madres, las amamos. Las amamos, chao. Nos vemos, chao. TKM.